La sangre, mi vida cambió, mis pecados, mis culpas, la voz ha quedado atrás del pasado sin Dios. Fue en esta cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido. Donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús.